Del norte vengo, salteño soy, vaquiano es del amor Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Tierra querida, soy tu cantor, esa es mi condición Con mi canto vivo, por la huella sigo, hacia tu esencia voy Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará Y allá en el Chaco tu sol mataco, siempre me ha de alumbrar Yo soy chaqueño de pura sepa, por si gusta matar Querracho antiguo, tu hermano soy Y sangro en tu dolor Hachador curtido, camino al olvido, tras de tu rastro voy Hachador curtido, camino al olvido, tras de tu rastro voy Corzuela, arisca, chaguara en flor, greda y desolación Como en un espejo tiro en el bermejo, un espinel de amor Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará Y allá en el Chaco tu sol mataco, siempre me ha de alumbrar Yo soy chaqueño de pura sepa, por si gusta mandar Que venga esa chacaderita nomás Luis, jamón, pelota para todo Cristian es pelota, un gran triunfo la llevo, un poco complicado pero De todos modos se ganó y hay que hacer que ganar Exactamente, hubo un entresiedo ahí entre las gateras Abriendo las gateras con las manos Pero gracias a Dios pudimos dar el fallo bien La comisión acá y pudimos ganar Hay que dedicarme el triunfo entonces, hay que hacer que Bueno, le dedico el triunfo a todos los changos del Estú Principalmente a mi amigo Chivadera y a Negro Cruz que siempre estamos juntos ahí Y para todos ustedes también de la página Rubén Sotomayor, Jockey de Olivia, ganador del Clásico Ferticiones Rubén Gracias Como la nota se le llegó, fue un fallo medio complicado Pero le dieron ganador a la tuya, así que hay que festejar No queda otra Bueno, ya los organizadores se pusieron las pilas Y yo creo que... Todo bien el fallo A que le dedicamos el triunfo a todos A Erwin Cribera, a Jusia, al Ñuño, al Tito, al Cheto A todos los que nos conocen, especialmente a vos hermanos Hoy arrepentida, buscas otra vez El amor que yo he dejado de sentir ayer Y después de un tiempo, vos te apareces Este fue lo que... Este fue lo que... Este fue lo que...